Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Estamos insistiendo bien, que nos han retado no importa, pero algo les va a quedar y muchas veces la gente que nos reta, la gente que se molesta porque insistimos en la predicación es porque le hemos tocado su llaguita y no quiere, entonces mejor cállate, no sigas Entonces ahí uno tiene que tener un poquito de paciencia y con mucho amor decirle Señor, parece que vivo en el clavo, ayúdame, y despacito por ahí, pero no dejarla, no dejarla El Señor acuérdate que nos ha dicho insistir ahí a tiempo y a destiempo, con prudencia y con una corrección fraterna Y me ayuda el Espíritu Santo feliz, contento, porque ve que el esfuerzo que hacemos, que nos da su luz y nosotros le escuchamos, y no lo tapamos, no, eso piensa tú, pero nosotros no, no Así que feliz, va guiando nuestra vida Y en 2 Timoteo seguimos 4.3 dice Llegará un tiempo en que los hombres ya no soporten la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones Por eso debes estar siempre alerta Palabra de Dios Llegará un tiempo, palabra mi amor, Señor, lindo amado, como me previene Esto está escrito hace más de 2.000 años, hermano Y dice, llegarán los tiempos en que los hombres no soporten la doctrina cristiana Sino que buscarán maestros según sus inclinaciones Y ahí estamos Ahí estamos, que se están aprovechando, hermanitos, toda esta secta, toda esta cosa que Ah, hay un grupito que piensa así, está desilusionado Vamos, entonces ellos hablan Y buscan, no, ese maestro habla como yo Ese maestro dice lo que yo pienso Ese maestro hay que seguirlo, ¿por qué? Porque habla como tú Porque piensa como tú Y tenemos que seguir al maestro que habla del Señor Que piensa como el Señor Y actúa como el Señor Y no por esos otros caminos, hermanos, que vamos Buscando, acomodándonos Este cura sí, este cura no Hermano, es la palabra de Dios Por eso es tan importante Ya que tenemos que estar alerta, atento Me cae regio, hay que hablar lindo, pero hay algo raro Pero no importa, habla lindo y es simpático ¿No? A lo mejor es huraño, a lo mejor está pasando por problemas Y su predica a lo mejor es un poquito así, violenta Pero con la verdad, porque la verdad no violenta De repente nos hace reaccionar Así que esta palabra, hermanito, con más que nunca Nos hace ver que esta palabra es viva y eficaz hoy Porque nos están advirtiendo Que van a venir a predicarnos Lo que no corresponde Van a haber maestros que a lo mejor van a interpretarme Y yo me voy a sentir bien Por mi yo, por mi orgullo Y los voy a seguir Así que no Pensemos ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O estás de acuerdo aquí o de allá? Entonces, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? A ese sigo ¿Ya? A pesar de que no me gusta mucho Claro, no le gusta porque me está quitando Lo que yo siempre he pensado Lo que yo quiero hacer y me conviene Pero me están diciendo que sea justo Que sea equitativo Que ayude, que perdone Y eso muchas veces no nos gusta Pues a ese hay que seguir Porque es este Señor amado que me perdonó Y me pide que perdone Y me pide que ame como Él amó Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús La luz de Jesús Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús 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 Es esa luz, la luz de Jesús